Entendemos el valor de la vida. Las historias que etiquetan cada uno de tus productos. El inicio de una identificación permanente. Un comienzo sustentable. Somos responsables de lo que ofrecemos y hacemos lo que nos toca, abasteciéndonos de materiales renovables. Nuestro compromiso es contigo y con el medio ambiente. Comprometidos con una misma labor. Nuevas formas de etiquetado sostenible. Seguiremos generando soluciones que nos lleven a un futuro sustentable. Que nos ayuden a etiquetar el mundo. Una nueva dirección en la industria es labor de todos. Busquemos juntos Hacer lo difícil fácil. Busquemos juntos. Busquemos juntos. Busquemos juntos. Busquemos juntos. Busquemos juntos.